Y bien supimos, se nos llevó directamente por conocimiento público la información de que había sucedido este hecho el 24 de agosto. Y bueno, tenemos al tanto de que desde la institución ya se tomaron las medidas correspondientes por lo que corresponde a la ANEP. Estamos esperando novedades por parte de la inspección y por parte de la ANEP a ver qué medidas se van a tomar, sobre todo para la protección y la garantía de los derechos de los y los estudiantes. Y también con respecto no solo a las víctimas directas, sino a varios testigos que están dando sus testimonios en estos días también, estudiantes que presentaron el hecho porque fue en un recreo. Y bueno, le pedimos a la sociedad toda, a los profesores, a los docentes, a los estudiantes también, a los padres, una reflexión respecto al caso, intentar ver cómo tenemos que proceder los adultos en estos casos, dar los números correspondientes para que hagan las denuncias, cualquier persona que haya presenciado ese evento y no se le haya tomado la declaración en el momento que asiste la policía al centro, se tomó declaración a la víctima, pero hay muchas personas que lo presenciaron y que quedaron también sensibilizadas y necesitan expresar lo que vivieron. Y por eso también largamos este comunicado para informar a los padres cómo deben actuar también y también a los docentes que presenciaron eso. Nosotros estamos obligados a denunciar este tipo de situaciones. Y bueno, estamos poco, por suerte, se dan con muy poca frecuencia y eso también hace que estemos a veces poco preparados para abordar situaciones que nos impactan así, de esta manera.